Lo haría si nos hubiera ido mal en el ensayo, pero no fue bien. De verdad, te lloran así. ¡Ey, ey, ey! ¡Producción, están peleando las armadas! ¿Qué pasó? ¡Ey, ey, ey! ¡Pelea, pelea! ¡Posó! ¡Ah, qué huevo! ¡Ah, qué huevo! ¡Ah, qué huevo! ¡Qué huevo haces! ¡Júntese anoche! ¡No vamos a dormir con ellos! ¡Ah! ¡Es John! ¡Miren esa magnitud! ¡Es John! ¡Es John! ¡Es John! ¡Ven la magnitud del ansia de consumir chistes! ¡Se pudo más! ¡El moro! ¡El moro! ¡El moro! ¡Todo eso para mí! ¡Todo eso para mí! ¡Chismosa! A ver, ¿por qué no me dijeron a mí? ¡Niñas! ¿Puedes pelearos un ratito? ¡Niñas! ¿No estén peleando? ¡Le voy a decir al señor director! ¡No! ¡Déjenlas que se peleen! ¡Porque si no se lo van a tener así atarrado! ¡Déjenlas que se maten a la madre! ¡Esto empieza! ¡Es la primera llamada! ¡El down! ¡Hagan rey con sus ojos! ¡Yo le voy a Stephanie! ¡Ajúdenos a allá! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡Se pudre! ¡No! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya huele a pudrido aquí! ¡Pudrido! ¡Muy a pies aquí, neta! ¡Vámonos! ¡Denis! ¡No te han pedido! ¡Qué! ¡No te han pedido! 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 ¡¿Quién es que está ahí?! ¡Yo! ¡No se peleen niña! ¡No! ¡¿Usted me lo se ha pedido? ¡No! ¡Pero ahora sí ponemos en serio! ¡Puedo! ¡No se le da! ¡No se le da! ¡No! ¡No eviten! ¡Eviten no pelearse! ¡Eviten no pelearse! ¡Eviten no pelearte! O sea ... ¡Péliate!